En el mes de julio de 2024 se reportó la desaparición de ocho chicas almantinas, de las cuales únicamente tres han logrado ser localizadas. La edad de las víctimas oscila entre los 13 y 18 años, lo que ha llevado a sospechar que podrían ser casos de trata de personas. Se ha investigado que las jovencitas son contactadas a través de redes sociales. Se explicó que las jóvenes son convencidas y seducidas a través de estas plataformas y así logran llevárselas. Las víctimas que aún no han sido localizadas podrían estar siendo intercambiadas con sujetos de otras entidades como Morelos, Querétaro o Jalisco. Lamentablemente podrían existir más víctimas, pero algunas familias, por miedo, no han hecho la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, lo que impide iniciar su búsqueda. Por esta razón, se pidió a los almantinos tener cuidado con las redes sociales de sus hijos y, en especial, conocer a las personas con las que interactúan para evitar que estos casos continúen ocurriendo. Camila, una joven salmantina, expresó que, tras enterarse de la desaparición de varias chicas de su edad, teme salir de casa y siempre trata de ir acompañada por sus padres o, en su defecto, enviarle su ubicación para evitar cualquier tipo de riesgo. Entonces, pues si me da un poquito ya de miedo salir a la calle, entonces, pues lo que hago es decirle a mi papá que me acompañe o a mi mamá. Y si ninguno de los dos puede, pues le mando la ubicación a mi mamá y para que esté, al menos yo, me sienta un poquito más segura y mi mamá se sienta un poquito más tranquila. También señaló que, en caso de ir sola por la calle, lo mejor es no detenerse en ningún lugar si no es necesario, ya que esto podría ponerlas en riesgo. Tengo de tener un poco de cuidado al momento de salir a la calle, fijarme en todos lados y no detenerme a algo que no necesito. Respecto a las redes sociales, Camila mencionó que no les da mucha confianza, ya que, en caso de no cuidarse adecuadamente, cualquier persona puede enviarle solicitudes o ponerse en contacto con ellas. Por eso, siempre evita hacer publicaciones que puedan revelar su ubicación o el lugar en el que vive. También me da un poquito de miedo, porque, por ejemplo, en Facebook te pueden dar solicitudes personas que no conoces y así. Y pues yo trato, al menos, de no publicar cosas sobre mí misma, que puedan identificar dónde vivo, quién soy, este, y qué movimientos hago y todo eso. Por lo mismo de que ahorita está como que muy peligrosa la situación en sí. Para El Salmantino y La Neta del Bajío, Valeria Guerrero.